7 de la mañana con 33 minutos, gracias por seguir con nosotros en las noticias del fin de semana. Como se encuentra hoy domingo en el centro de la ciudad de Monterrey, 9 grados Celsius es la temperatura en este momento, humedad relativa en un 32% viento en calma, la presión atmosférica ya en los 1.011 milibares. El día de hoy, ideal para ver el Super Bowl, 27 grados será la temperatura máxima, esperamos algo de viento, eso sí, pero la verdad es que será un día bastante agradable, si tiene planes de hacer algo al aire libre, hágalo con toda confianza, que se encontrarán las condiciones muy, muy buenas para convivir en familia. En la noche, 18 grados Celsius será la temperatura y cómo se encontrarán en los próximos días. El lunes esperamos un cielo completamente despejado con mínima de 8 grados y una máxima de 18, el martes mínima de 9 y máxima de 21 con un cielo también despejado completamente, predominará el sol toda esta semana, mínima de 7 grados y máxima de 19 el martes, igualmente el miércoles también alcanzando los 27 grados, eso sí, ya también esperamos la entrada de este frente frío, lo que provocará Tamaulipas, en la península de Yucatán, por favor, tenga muchísima precaución, si va a salir de vacaciones estos días, hágalo con bastante cautela. Ya podemos ver el frente frío número 27 que se está formando en el sureste del Estado americano y también la entrada de humedad, pero esto va a ser mínimo debido a que se encuentra la alta presión dominando en todo el norte y noreste. ¿Y cómo se encontrarán las temperaturas el día de hoy? Dallas mínima de menos 2 grados con máxima de 7, existe la posibilidad de un día con nieve, Macal en máxima de 24, Saltillo en los 26, Chihuahua mínima de menos 5 y máxima de 19. Guadalajara alcanzando los 26 grados, Acapulco en los 31, Veracruz en los 25, Cancún en los 29 grados, Cedes, Susmería en los 32 con escasa nubosidad, Oaxaca en los 30. Tampico en los 23, Laredo también llegará a los 23 grados el día de hoy, Houston en los 18, San Antonio en los 17 grados, Torreón en los 22, Mazatlán muy agradable, 26 grados Celsius, igualmente Hermosillo llegando a los 27 grados como máxima. La puesta del sol a las 6 de la tarde con 28 minutos, teniendo un total de luz solar de 11 horas con 7 minutos. La próxima fase lunar en cuarto creciente está entre el viernes 11 de febrero a la 1 de la mañana con 18 minutos. Vamos del otro lado del estudio con muchísima más información.